desde que se lanzó la inteligencia artificial de chat gpt en noviembre de 2022 ha corrido como un reguero de pólvora porque eso nos abren tantas tantas posibilidades en este vídeo te voy a dar una explicación concisa que le pregunté a chat gpt de cuál es la mejor forma de hacerle preguntas para realmente tener las respuestas correctas si es la primera vez que llegas a mí te doy la bienvenida me llamo tisha soy creadora digital hago cursos y enseño emprendedores cómo tener un negocio online con éxito el tema del chat gpt a mí me ha fascinado porque deja de ser importante qué cosas sabemos ya no es relevante la información que tenemos almacenada en nuestra cabeza y de esto voy a hacer otro vídeo porque tuve la oportunidad de participar en google education days hace ya varios años y va a tenerse que cambiar la forma que evaluamos a los alumnos de las universidades y escuelas porque pasa de dejar de ser importante memorizar la información a realmente saber hacer preguntas correctas de modo que la habilidad de hacer buenas preguntas es la pura clave para que tengamos éxito al manejar inteligencia artificial de modo que le pregunté a chat gpt cuál es la mejor forma de hacerte preguntas para que me des las respuestas correctas que estoy buscando y me sacó seis puntos para esto punto número uno ser claro y conciso a expresar la pregunta de una forma clara y concisa evitando detalles innecesarios que puedan confundir a esta herramienta fantástica que tenemos de forma digital segundo punto aportar suficiente contexto si quieres por ejemplo que te escriba un texto tienes que decirle con qué clase de estilo quieres que se escriba con qué forma de vocabulario dirigido a qué público y cuando digo que público puedes estar hablando de un segmento como mujeres solteras madres de niños de cinco años por ejemplo o decir el nivel de estudios que quieres que pueda entender el texto o sea quieres que se pueda entender por alguien que hizo estudios primarios o quieres que sea un texto más elevado como lo quieres porque cuanto más información sin exagerar pero cuanta más conciso sea lo que estás preguntando tanto mejor va a ser la respuesta que te dé la herramienta artificial tercer punto ser específico evita preguntas vagas evita preguntas de doble sentido y sé lo más específico posible al hacerlo así vas a tener respuestas pues mucho mejores de nuevo aprendiendo a formular la pregunta no luego por favor ortografía y gramática no son opcionales porque a veces utilizas una ortografía curiosa hay veces que en mensajes nos mandamos mensajes y no ponemos los acentos y esa palabra puede significar otra cosa el célebre chiste de inglés o inglés por ejemplo entonces si utilizas ortografía y gramática correctas es menos probable que la herramienta no te entienda ese punto luego mostrar respeto me sorprendió un poquito pero la herramienta pide que le tratemos con respeto y profesionalidad y nos tratará de la misma forma de vuelta así que esto no es para tirarle insultos y además por lo que estuve leyendo chat gpt está programado para no admitir comentarios racistas comentarios denigrantes para mujeres o homosexuales o gente de otras religiones o razas o lo que fuera no entonces no está programada para tratarse mal y no está programada para hacer cosas malignas o ilegales pero por lo mixto la herramienta trata la cola cortesía de estás pidiéndole vale sin es artificial inteligencia pero bastante inteligente interesante que nos ponga eso y siguiente punto es la parte de seguimiento lo bueno de chat gpt comparado con otras herramientas es que recuerda los últimos 20 conversaciones que has tenido las últimas 20 interacciones dentro de este chat así que no hace falta que hagas la pregunta de nuevo pero si haces una pregunta y dices no eso no es exactamente lo que yo quería puedes pedirle que lo afine que lo vuelva a escribir según otro parámetro hacer preguntas adicionales cuéntame un poco más no dame otras cinco opciones no hace falta que escribas todo de nuevo pero puedes ahí hacer preguntas de profundización o aclaración con respecto a lo que te dijo antes de modo que como normas generales aprender a hacer preguntas concisas bien pensadas bien escritas a nivel el ortográfico y demás te va a permitir que tengas esas respuestas que estás buscando y aproveches esta fantástica herramienta digital con todo lo que nos tiene para ofrecer y dicho eso me encantaría saber si ya has usado artificial inteligencia artificial ya sea con chat gpt o alguna de las múltiples otras herramientas que están saliendo si ya los has usado de qué forma lo has usado déjame un comentario abajo y si necesitas más información o ideas de cómo usarlo me encantaría también que me lo dejaras abajo porque me encantaría hacer más vídeos sobre este tema si es algo que queréis ver por lo demás en mi canal tienes diferentes tutoriales de herramientas digitales que encuentro valiosas para mi trabajo online y recomendaciones también de mindset para emprendedores así que disfruta navegando por ahí suscríbete si no lo has hecho aún y tienes todos mis datos debajo del vídeo si quieres profundizar más conmigo suscribirte a mis emails ver lo que más enseño y todo lo demás que tengas un día estupendo y disfruta con todas las oportunidades que nos da este fantástico mundo digital hasta la próxima y y Gracias.